y les presento el evento, el evento se inicia en 3, 2, 1, me quedo sin internet justo ahora vamos a ver Eminem es el concierto de Eminem? en teoría ah, déjame salir ah, si me hubiera quedado ah, bastante pendejo pues si me hubiera quedado el meteorito este meteorito no lo pienso ni la primera vez en esa cosa pero si no fue de la primera vez, fue de la temporada 4, pinche loco fue la 3 o la 4? no, fue la 3 la 3? fue la 4 ah, no sé si hubo esto en una X y la primera fue la 3 no, fue la... no, fue la 4 y después otra vez en la X el meteorito esta cambiando si ojo, ahora si funciono que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? no me digas que me alco otra vez no lo está guardando todavía no lo está guardando todavía MUUH Otra vez de reaf Ollie no de nuevo, no de nuevo noاف замечen así no era la primera vez así fue la primera vez no, no sé si no no de nuevo adiós hermano, adiós Vuelven recuerdos del pasado ¿Funcionará esta vez? No, pura pobre cabeza ¿Y eso? ¿Y eso? Ah, mira ese Kada que dedicas Cambio el meteorito Píquenle, 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 píquenle No, allá vamos Ya quedó Planeta de lejos Esto ya está, esto ya está, guay Ya aquí se acabó Ya se acabó el evento ¿Qué se le mande? Odio negro ¿Mande? Otra vez Otra vez, no Otra vez, no, güey Si fue la temporada X y duró una semana de puto olga Ah, fueron dos días Ah, un evento, güey No mames 10 de 10 Bueno, ya quedó el evento, vámonos Verga quedó Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Cómo? ¿Ojo? 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 No mames No mames El fall guy No mames What the fuck Traje la skin perfecta para este evento Me convulsiono Traje la skin perfecta para este evento La de la rosa rosa Eh La llamita Demendo Si nos vamos a un mundo de loma Yo pensé que era puro pedo, güey Puro perro A ver Si no vieron los gráficos se pasan de verga Como es Lego, güey Ahí está Mira, ahí está El grande El 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 No, 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 yo estoy grabando porque no está bien en internet Escovito No mames, los pinches gráficos han pasado de ver Sí, ganaste, sí, a mí se me gustaría jugarlo así porque sería chulo, sería interesante ¿Ser un LEGO? Este mapa que tengo Va a ser el nuevo No, 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 no No, 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 no Abro a vos, eso, güey vamos a se te crecio? no mames a quien se le crecio? vita la virga a quien se le crecio? el octane? si es ligero a ver déjate se le crecio pablo? se le crecio pablo? a ver deja le digo que te crecio mira te cuelgo hola se le crecio el fuego a veces el gole es que los gráficos si viejo ya esta a 40 grados dile que no se preocupe le voy a grabar ojito ojito esto le hubiera mamada a Pablo no la verdad se te crecio o que? no efectivamente no ya sale el pececito ya no sale hijo de la verdad mira 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 joder joder ya no quiero y hasta me reemplazaron la skin mira 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 si ya tienes el pescado quien es? lo voy a borrar Pablo ahora intenta te meterte otra vez Concierto, concierto. Oh, güey, güey, es cierto. Mira, ahí terminé, güey. Cállate, güey. Y empezó fuerte, cabrón. Ahí te mando el video, güey. Y lo estoy grabando pura calidad. ¡Oh, muy tarde, Giro! ¡Muy tarde, güey! ¡No, güey! Esto es lo que pasa, es que ya está en funk, ¿no? Ojo, en marcha. No mames, la roda que sigue, güey. No cabe mi pantalla. ¿Ese güey quién es? ¿El Eminem? Es Pablo, de hecho. No mames, ese trac está... Ya parece mal. ¡Ah, está chido! Está chido el esquí, el esquí, el ganador está chido, güey. ¡Muy chingón! No, vamos a ir a la ganada, porque ya se me sirve. ¿Es esto? Ajá. Sí, güey, ¿es ese? Sí, güey. No mames, está así pidiendo que está... ...haciendo algo de rat más chingón en esta piel. con el lenguaje del cero niña yo me arrepiento de él con cada uno de ellos ah tienes censuradas todas las cosas ¿estás bien? hey ¿estás cantando a mi? ¿estás proba de lengua? no ¿canta? hey también ¿estás bien? ¿estás bien bote? ¿estás bien bote? un poquito ¿culturamos? ¿culturamos? ¿Halloween? ¡Hola! de la playa a la deliria